Hola gente, sean todos bienvenidos una vez más. Hoy estaremos jugando Shadows of the Tomb Raider. La serie, la historia principal que yo estaba subiendo ya se terminó. Ahora esto es como que un prólogo de cosas que no hicimos, misiones secundarias y eso que en teoría me dijeron que están muy buenas y debería mostrárselas también. Así que vamos para allá. De verdad, Uchu. Jamás había escuchado que una piraña mordiera a alguien fuera del agua. Se trataba de un pez furioso. Sin duda. Oye, ¿qué están hablando de paz de bobos esto? ¿Qué están haciendo? Estamos compartiendo historias de cicatrices. Yo no me dijo que usted tiene unas cuantas. Pero no son la gran cosa. Me las hice por descuidada. Sí. Esta de aquí me la hizo mi primo, Eli. ¿Tu primo te hizo eso? ¿Cómo es que aún se hablan? Bueno, en realidad no fue mi primo. Fue un gusano que me... Una receta muy antigua. Sí, probablemente. ¿Un gusano? ¿Y qué me dices tú? Parece que es avión acompañada de una buena historia. ¿Qué sucedió? Quizá debí haber estado ahí. Con una receta así, preferiría morir de hambre. Era otro tipo de receta. Una receta para un arma. Ah, ¿qué tipo de arma? Sí, quiero tenerla. Quiero usarla. Un veneno blanco. Un veneno que se encuentra en las tierras salvajes. El efecto nos daría superioridad numérica sin que cueste más almas. Lo que necesita la rebelión para alejar a Maru y a su ejército. Ajá. ¿Y qué pasó? Eso pasó. Lo que tiene en la cara. Yo fallé. Sí, exacto. ¿No pudiste encontrarlo? No, mi buen amigo. No era digno. Para dominar la receta del aliento blanco debes recorrer el sendero del miedo. Un lugar traicionero, lleno de demonios horribles. Y tuviste miedo. Entiendo. Yo me ocupo. ¿Crees que el aliento blanco podría salvar vidas de la rebelión? No. ¿Por qué? No te preocupes. Ella se ocupa. Digo, yo me ocupo. Sauron se ocupa. Y chel. ¿Y si voy contigo? Podríamos conseguir juntos la receta del aliento blanco. Gracias, Lara. Pero el sendero del miedo debe recorrerse sin compañía. Entonces iré. No está bien pedirle otra cosa. Y no lo hiciste. Yo me ofrecí. No. Lara, quizá en esta ocasión no. Uchu, ¿puedo ayudar? Permítemelo, ¿sí? No te preocupes. ¿Puedo irte los casos determinados que tú? Lleva hasta las tierras salvajes. Después deberá arreglárselas. No. ¿Dónde va a ocurrir la última batalla de Mordor? Por las tierras medias. Me gusta. ¡Anima! ¡Uy! Mineral. Estoy lleno. ¡Anima! Si no había pirañas, todo contento estoy. Ni siquiera hacía la luz. Recuerda esta juego de otra manera. Uy, chatarra. No, te la paso. No, van las pirañas. No, van las pirañas. ¿O qué pirañas? Mirá que he estado por aquí. Vamos, sal. Un poco más rápido. No. Camina para allá. Mira para allá. Salta para allá. Ahí está. Ahí está. Si se puede. Ajá. No, no, no. Espérate, que esto debe balancearse. Si te caes al lado de allá. No, van. Vale, que hay que ir para arriba. Sube, sube. Exacto. Ah, no, no. Es para allá. Es para cubiar. Ah, no. Es para allá. Ah, ok. Hostia, eso hacía un salto, eh. No. No. Meja, pero si estabas mirando para el lado correcto. Ahí está. ¿Ves? Fue tan difícil. Súbete. Ahí está. Sube. 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 Camina. Ahí está, salta. Eh. Mere duet, mere duet. ¿Tengo por aquí para arriba este? No. Tranquilidad y calmo. No me ataquen ejército de los dos ahora. Eh. What? Imposible que este sea el sendero del miedo. Seguro. ¿Y tú quién eres? Dije hola, cosa de escoteca. ¿Me escuchas? No me. No me. No, no me. ¿Qué pasa? No, ya estoy en casa ¿Por qué no eres feliz con lo que tienes? Mamá Oh, ¿me puedo mover? Yo esperando aquí a la final del video ¿Mami? ¿Se pongo para allá? La reina blanca La reina blanca No es que parás Y ahora No No sé Abro la puerta ¿Ustedes qué dicen? Eh, había alguien tocando la puerta ¿Por qué nadie paraba aquí? Falta el respeto ¿Venga, cojo? ¿Papá se fue? Ah, verdad, sí La madre No, la próxima va a ser Esto está increíble Nos hicieron muy bien No quiero ir hacia la luz ¿Eso significa que morí? Nunca puedo ir para en ningún lado Uy, tengo mis picados de vuelta Vamos para allá Y... Regresamos ¿No muerto aquí? Un montón de muertos ¿Quién es este? No, no lo conozco Me gusta a mí moverme entre cadáveres y cosas raras Y antigüedades, por lo que veo Vamos para arriba, siguiendo la luz Hola, buenos días Mucho gusto Pártese ¡Pártese! ¡Sí! ¡No! ¡Sí! ¡No! 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 Ok, ya tengo que armar la barrila ¿Y ahora? ¿En serio? ¿Qué haces dentro de mi mente? ¿Qué haces dentro de mi mente? ¿Qué haces dentro de mi mente? ¿No es lo que puedo? Creo que me mataron, malditos salvajes, no me mataron para estar vistando parte de los hechos. ¿Jonah? A mí me falta que aparezca mi nombre, una lápiz esta, me tenga que cambiar los pantalones. ¿Quién dice que no es la mirada de esas chicas, todo fue tu culpa? Domingo lo hice y esta vez es muy... todo es mi culpa. ¡Adiós! ¡Ostias! Lo que la tipa le sopló este en el rostro fue... yo no sé qué fue. Pero no es ni marihuana ni cocaína, nada de eso, no puede ser nada natural. ¿Por qué esto no es natural? ¿Jonah? ¿Dónde estás? ¿Jonah? No puedo respirar hacia abajo. ¿Jonah? ¡Jonah! ¿Qué encontramos? Gimite, rojo, salvame de esto por favor. Cambió de cementario esteá. ¡Jonah! ¡Jona! 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 ¿Qué? ¿De la tierra que lo roba? Ese no es yo Sí, solo la mente Bien, se me pasó el efecto de la acosada Así que eso es bueno Ya me tenía ya Confundido Bueno, casi no Muy bien Lara Probó su valor Ahora debe ir al Valle de los Dioses Mono Y conseguir el aliento blanco ¿Los Dioses Mono? ¿Te refieres a los gemelos Hunahan y Huncheven? Sí Se cree que fueron ellos quienes crearon la receta del aliento blanco para vengarse de los hermanos que los transformaron Sí, quiere continuar Completemos esta tumba, gente Eso me dejó súper... Seguramente Hunahan y Huncheven recorrieron este lugar cuando fueron expulsados de Paititi Nadie ha estado aquí en siglos Quiero que me dieron una pistola o no, ahora lo pienso ¿Por ahí o por allá? Bien, ¿no era por aquí? ¿Qué tal vez sí? ¿Qué pasa, amigo? ¿A esta altura ya no pasa nada? ¿Qué fue eso? Fui yo, eh El Valle de los Dioses Mono Una falla enorme Tiene que haber surgido hace siglos El lugar perfecto para esconderse si uno quiere desaparecer como los gemelos Mono Porque no se zurra A ver, bien Im, tal vez Por aquí Mira para allá Te veo inventando, ¿no? Estamos para acá Este lugar se está desmoronando Es por estar tan expuesto en el acantilado Me sorprende que siga en pie Sí, a mí también está todo destrozado Es por ahí Es por allá No Así no lo veo En esta altura no creo que me matara Pero en una parte del juego seguro me matan ahí Porque hice lo que no debía Creo que no se puede regresar, eh ¿Qué es eso? Bueno, no importa Sí, vamos, ¿no? Como casi se suelta, no, es para matarla Ah, bueno, tengo que saltar las cuerdas Aleluya Oye, más para abajo no puedes irme Para que sepa No, no, si parecía que sí Bueno, veo una tatua Ah, me lo he tratado, me lo he tratado ahí Un poco aquí, no, no Cubo de agua azul ¿Cómo activamos la topina para abrir la puerta? Supongo que es eso Funcionó Quizá la turbina se accionó con el viento del valle Y activó algún instrumento O trampas mortales que nos asesinan Todo porque no puedes dejar de tocarlo todo Esto es extraordinario ¿Para qué construirían este lugar Hunahan y Huncheven? Ok, ok, ok Llevo acelerado A ver, por abajo hay trampas Por arriba no puedo ir Porque estoy hasta ahí y me quedé en eso Así que supongo que Los temporizadores, esto indica cuando las trampas van a salir ¿No? De abajo Y vuelven a salir Eso sí Eso sí Lo hace muy sencillo No, levántate No se va a levantar Aquí no hay ningún tambor Esperemos que active la rampa ¿Me creen que tenga tirada? Bien, espero que se activen las lanzas El activo y puedo usar tu espalda Ni aquel se activa O sea, con esto desbloqueo a que te hayan Y puedo recruzar Curate un poco Ahora se activa No ¿Por qué no se activa Aquí no hay ningún tambor Aguante, recruzar por aquí Ah, le voy saltando de cabecita en cabecita Ah, ok Ahora puedo saltar de cabecita porque están todas Entiendo Bien, primera parte es superada Vamos a Ahí está ¡Anónimo! ¿Qué hay aquí? ¡Uuuh! Trampas Sí, sí, ya vi como va a fumar No te preocupes Uy Mierda Me lo more mucho Ah, le ponemos a aquel Le ponemos a aquel No sé pa' qué Vamos a activen Ahí está Ahora Está en hueco Lo mismo contigo Ah, sí se activa este Y ahora saco la cabecita Y puedo ir arriba Ahí, claro Eje A ver Lo que está No, yo actualmente subi Para acá Ah, no entiendo Bueno, espero luego ventarse, subo, va, y salto, va, y avanzo. Ah, ahí está. El aire también me molesta un poco moverme. Es cierto, esas cosas de arriba se van, no las he visto. ¡Hola! Sí. Sueltudecido. Están bien en ese proceso. Ahí hay dos. ¿Hay uno por aquí? No, vamos a ver, para allá entonces. Este tiene una trampa que está puntuativa. ¡Haleluya! Bien, tígate y dale, que quiero terminar esto. Yo quiero seguir, que ya está parte de... Ya no es tan entretenida, la descubría. ¡Corre! ¡No, no, 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 no! ¡Va adentro! ¡Se movió la trampa! ¡No! Cuatro. ¡No me quiero matar! ¡No, no, no! Ahora bien, ya ha vuelto Espérate, ¿qué haces? Ya iba a sentar ya con todo el lado de lo siguiente mundo Ahora Acuérdate Ahí está Uff, lo logramos, pensé que no íbamos lo resto What's this? Vamos a mover aquel para... Cuidado Algo me dice que es esto, hay que conectarlo con aquel ¿Y este para qué es? ¿De qué me sirve esto? No, 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 no No hay absolutamente nada Vamos a otra cuarta vez a ver, no sé para que Ah, porque seguro va a ir banco para bajar Es que ya él se va a ir, puede ser Ah, no, porque se va a ir, no va para su lado ¿Puedo ir paralel? ¿Puedo ir para allá? No, no puedo, no puedo ir para paralel Ah, este de aquí Tengo que mantenerlo ahí Para que se quede ahí un raro No, no puedo soltar Y que está para acá Me voy a ese, ¿y qué pasa si gira? Ah, se viene más pagadoria No, estoy chocando con todo privado Bien, debo concentrarme en la música por completo Bien, debo concentrarme en la música por completo A ver si esta es la mía No Se caen todos Ahí se caen Ahí caen allá Ok, ok Ahora Alto 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 Si, ok, ok, ok A cualquier ritmo Hemos completado la tumba, mis amigotés Fue la hostia El aliento blanco La locura de nuestros enemigos Crea una nube de vapor a los enemigos Si, yo vi lo que hace Del impacto de flechas de terror Ok, ok No me voy a que me traigan la vuelta No me voy a hacer el viaje Bienvenida Oye ¿Estás bien? Estoy bien Lo encontró Claro que sí Ten El aliento I am the master of the universe Increíble Que algo tan pequeño pueda tener tanto poder Espero que le dé a la rebelión La ventaja que necesita contra Amaru y su culto Creo que ambos sabemos que así será Uchu, creo que aún nos debes una historia Porque no entiendo Qué tiene que ver esa cicatriz con una receta En realidad, no hay nada que contar Oh, Jordan Llegué hasta afuera ¿Capturaron a más rebeldes? Baila No, si yo puedo evitarlo. ¿Cuatro? ¿Dijiste que en la misión había cinco hombres? ¡Ja, ja! ¡Kolkijolpesikop Kachil! ¡Valemachuk Helvish Ulakobo! ¡Mismak Kailej! ¡Mismak Saneke Mezabih! Veré que puedo hacer. Estos no chitos los trajes de todos los que no dan nada. Tú venir acá. Yo sacrificarte. Sacarte entrañas y colgarlas de la tendedera. No estoy con la secta. Soy una amiga que vino a liberarte. Eso espero, pero no sé qué le pasó. No te preocupes, grande que eres aquí para salvarte. Vine a liberarte. Seguro que sí. Vete. No te seguiré. Tus amigos y tú están a salvo. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. ¿Quién será? Hola, desgraciado. Poma no pudo ayudarlos entonces, pero luego me envió a mí. El niño y mi niño se viven como su tierra. No te preocupes. Si es que yo para la vida te quiero. No te preocupes. No te preocupes, mis niños. No te preocupes. No te preocupes. Ya llegamos Ya liberé a tu revete, Mio Liberé a tus amigos Y tengo otra buena noticia Colki está vivo Estaba en la delantera cuando rodearon a los demás Dio aviso a gritos y se echó a correr Hay un problema Es posible que haya un traidor en la rebelión De acuerdo Lo encontraré Próxima misión Voy a más Me da que te Bien Colki Por ahí No me gusta No me gusta Colki Colki Hola, lo malo Creo que me vieron Sí Ahí también Pero los mata a los dos Ya, hacer lo que querés Recojamos recursos Dinerito Y matemos al próximo Ah, quien más que quiera marir Matemos a los dos No, yo no quiero sorprenderlo Toma, se fue el casco Y un flechazo en la cara Pum, se va Arden el infierno No, 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 no Me equivoco Pero bueno Me encanta Uy, volví a hacer nada Algo mal Hostia, hostia Se pone en violenta Un poco de vida No, no, no Así llegando No, no, no los mata Bien, pasen por ahí los dos Y van a morir No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hostia, cuántos más Oh, hostia, cuántos más Ah, alob ¡Hapate el,ache! Antenesi No se me olviden que todas esas casas son peligrosísimas. En la cara, si les ven en la cara los mato una, eso no lo sabían. No, 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 no. No, 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 no A ver, ¿qué fue lo que le pasó? Ajá. ¿De nada? ¿No te informaron de la muerte de Sumak? Lo era. Ahora toca el llamado a Luto para que alcance el más allá. ¿Cómo ocurrió? ¿Soko presenció el asesinato? ¿Taruka ya confesó? No, 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 no. ¿Fuera? Cálmate, Taruka. Cuéntame qué pasó. ¡Culpable! ¡Que le corten la cabeza! ¡Ay, delincuentes! El asesino se llevó el arma. ¿Puedo inspeccionar el cadáver? ¿Será la cortera? ¿Es usted la asesina? ¡Confiesa! ¿Hola? ¿Shoko? Sé que es difícil, pero necesito que me digas qué sucedió. Tómate tu tiempo. Empieza por el principio. ¿Estabas en el mercado? Tienes cara sospechosa. Esta seguro la asesina. ¿Qué pasó cuando llegaste a casa? El delincuentes. Si no llegaste a casa. You're the one. Si no llegaste. Yo creo que fue esta. Tiene cara de ma fora. Exacto. Aquí mando yo. Y este es muerto. Para hacer una herida punzante no hay mucha sangre. ¿Qué hay aquí en el piso? Ah, porque lo mataron en otra habitación. Ah, quería comerse a la otra. Y la otra lo mató. ¿Ven? No, la esposa celosa la mató. ¿Está bien si te hago algunas preguntas? ¿Esta puerta se abre? ¿Esta puerta se abre? No hay problema. Bueno, ella trae una puerta. Hacemos así, damos la vuelta. Esto me hizo... Ya sé quién es el asesino. La esposa de mente del tipo es el asesino. La esposa de mente del tipo es el asesino. Ya sé. Madre de mí. ¿Veis con la maca en casa? No. Fíjate que ya estuvo aquí Sí, ya estuvo aquí Señora Quiero hablar con usted Aquí lo mataron Más sangre Alguien intentó limpiarla Aquí debe ser donde mataron a Sumac En la habitación de ella Pasó algo aquí en el suelo Recientemente Enterraron el alma No alto, dijo Este debe ser el cuchillo homicida Intentó cositas contigo y te defendiste No te preocupes, tu señora estará encerrada ¿Por qué estaría en problemas? Mabetikinbeti cajao Mentuts Waku yuchul Wabashti le shunano Tienes que contármelo todo Sí, dale Ah Ya sabemos quién es la asesina Ahora sí se puede abrir Ah, ya está abierto Ok Ah, la sangre no Sí, ya sabemos eso Arresten a esta asesina Arrestenla Y ejecutenla Lo sabía Esa cara de mala que tenía Disney me enseñó esas cosas Cuando va quien tiene cara de mapado Ese es el malo Los poderes detectives son increíbles No hay nadie que me prepara Le dio el cuchillo Lo que es en la era de los aztecas Que procesate que Que le corten la cabeza Eres libre, mi niño Puedes irte Sí, dale Siempre que yo esté aquí Se hará justicia Lárgate Me cambio de opinión Te corta a ti también la cabeza Llora, llora Malvada Bien Algo más que decir No, no pate Estás contradiciéndome Preso contigo también ¿Esto qué le pasó? Hostia Ataque epiléptico aquí Hola Hola No, ya llevo unas semanas Hablar contigo Ah, pisco ¿Has visto a más forasteros? Delincuente Delincuente ¿Quién era? ¿Quién era? Habla con cinco imaginados Habla con cinco imaginados Aquí está imaginado Hola, mi hijo Hola Hola ¿Tú fuiste expulsado? Hola Te escuché mencionar a un capibara blanco Te escuché mencionar a un capibara blanco ¿Qué? No, no, no entiendo ¿No? ¿Cuál es lo que se dice? ¿Qué? Tengo un capibara blanco Capibara ¿Y lo hiciste? Gracias por la interesante historia, Paimo. Hola, me envió Pisco. ¿Dices que te expulsaron por mentir? ¿De qué hablas? ¿Me estás viendo a mí? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? ¿De qué hablas? Entiendo. ¿Y ahora a qué te dedicas? ¿Y encontraste uno? Mira. ¿Por qué hablas? ¿Sabes? Sí. Podrás vivir en mi reino. Parece que estás cambiando la vida de muchas personas Gracias por contármelo Me gustó mucho hablar contigo Me alegra, me alegra Comencemos más a menudo Nos encontraremos en cuanto por una taza de té Aquí está imaginado que falta Bueno, señora Cuéntame esta historia ¿Qué? No, un niño, Taki, perdió sus dados Estoy tratando de recuperárselos Pisco quiere que hable con todos los que fueron expulsados Para poderme regresar los dados Y no es que me importe, pero ¿por qué fue eso? Cuéntame tu historia, mejor No Ah, me pagaste por allá Ah, eso fue muy noble En mi reino te asustaría 10.000 años De pagar impulsos Lo siento tanto Aprendió la lección Y tiene una buena vida Espero que por lo menos venga a visitarte de vez en cuando A la movida Que reafía de ladrones Una alegra que te haya ayudado Gracias por contármelo, chasca Cayara tuvo suerte de tenerte ahí Suerte es poco Bien, ¿dónde está el quinto imaginado? Y el último imaginado, ¿dónde estará? Ah, mira, veí Bien, yo estoy muy bien Hola Bishabel, ¿de Chlara? ¿Maza? Ah, bisco túxtech Así es Morica ¿Morica? ¿Socca te ningúyík? ¿Agaba bejlaelara? ¿Le ajquilichcun esajobo? ¿Uyaliko vacaba? ¿Te chkajes? ¿Le saskun agesilo? ¿Te chkást? Sí, exacto, yo la grande, digo yo el grande No es una decisión fácil No ha dicho nada, ni es esto, ni nos ha mirado el cabrón ¿Miedo a qué? Es una convenciente Uy, tiene armas Un trajecito Bloqueador Dispositivo unidad moderno que alpinismo Para desplazarse por cuerdas Hacer rapel Está interesante Gansuas La Gansuas improvisada que permite abrir las canadas Gansuas Gansuas ¡Oh! Encontré las Gansuas, gente Encontré las Gansuas Ahora mismo he comprado Además, te voy a quitar todo lo que tienes Tengo mucho dinero Así que así se conseguían las Gansuas Tenías que hacer la misión de niño Ahora dame los dados, desgraciado Pobre niño, bajaste sin su juguete Pisco Así es Gracias a ti encontré la Gansuas Así que si quieres te puedes caer con los dados y asesina a niño Esperanza Para nada mal Aprendí que El sacrificio puede mejorarnos la vida Que no tenemos que limitarnos al legado familiar Podemos encontrar nuestro propio camino El amor es más fuerte que la muerte Y necesitamos creer en algo más grande que nosotros Pero al final No podemos controlarlo todo Lo que nos define es nuestra actitud hacia la vida ¿Vale? Si, de Mateo Ya lo entiendo Me estaba esperando Me pareció que sabía mucho de mí Sí, de Mateo Eso comprema, ¿eh? Le quitó todo lo que tenía Y por algo tan barato Me pareció bastante optimista Gracias, Pisco Le entregaré los dados a Taki Sí, Taki Sí, Taki Y eso era mentira Y eso era mentira, niña Este niño no aprendió nada Bueno Será problema de su madre Y eso ha sido todo por hoy, amigos Si les ha gustado Dejen su like Y suscríbanse Y denle a la campanita Para que YouTube Los mantenga informados De todo lo que suba Hasta mañana ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!